¿Te vas a la cura? Ah, ¿te vas a la cura? ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Vamos! 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 No hay nadie en otro lado. Miren lo que voy a hacer. Porque no hay nadie. ¿Qué hacés, Levi? ¿Cómo andás? Fuiste a Miami, yo me voy a retirar y me voy a ir a vivir con vos a Miami. Lo único que vamos a tener es compartir la cama. Pero, ¿sabes qué? Yo basta de vivir en Miami. Comparto cualquier cosa. Hasta te digo, dormimos del derecho y del revés si es de una plaza. Porque a Miami puede ser... Hay un problema, Babi. Somos los dos pasivos. No va a pasar nada. Olvidate. No lo hago con una mujer, pero ya se lo voy a hacer con vos. Escuchame. ¿A qué fuiste a Miami? ¿Le vine a pasear, a vacunarte o a la vaguita? A lavar plata, Vicky. Ok. Hay que ser sincero, ¿viste? Dar vuelta al pedo, ¿viste? Sí, te vas a hacer... Sí, escuchá. No nos ve nadie, hoy podemos decir cualquier cosa. Escuchame una cosa. Pato al agua. Hoy tuve muchos llamados a Radio Rivadavia por el tema de Patricia Bullrich. Hay mucha gente de Cambiemos enojada. Porque la verdad es que... Le digo por si le sirve a alguno de Cambiemos. No están de acuerdo con este vejunje que se está haciendo de que ponemos nuevos, sacamos viejos, cambiamos acá, nos hacemos dueños del partido. Porque dentro de Cambiemos está Ocaña, hoy se enojó mucho el director de cine, Campanella. Se enojaron mucha gente. Y esto creo que le hace muy mal a la futura elección estar cambiando la monta en medio del agua. Me parece que la gente se acostumbró a alguna gente que la sigue, que la quiere, hay que respetar eso. Me parece. Por eso digo, esto de sacarse de encima a algunos para poner a otros, estos cambios nunca resultan. Vamos a terminar justamente como el oficialismo que termina poniendo al que más mide y no al más decente. Y hablando de eso, ¿qué hace el boludo este? Está remontando un barrilete. Está remontando un barrilete. ¿Qué tenés? ¿Un barrilete? Mirá. Aflocale. Mirá, está coleando. Parece la luna. Está empachado. ¿Ustedes vieron cómo es la luna de Miami? No es como la de Buenos Aires. Tiene un agujero en el medio. Es el eclipse constante. Sí, el eclipse permanente. Tiene un agujero en el medio. Se la robó Muñoz. Sí, escúchame. Primero quiero desmentir lo que salió en todos lados de Reutemann. La hija tuiteó que no está bien, pero está vivo. Esa falta de respeto anda tirando esas noticias truchas. Y en segundo lugar hablarle al chico Cafiero que él tomó las riendas del gobierno y es el contestatario. Ya me había dicho Alberto que cuando Mao Zedong le escribía a Perón siempre le ponía a tener cuidado con Cafiero. Parece que es mentira lo que escribí y mentira que se escribían. O sea, todo es mentira. Es verdad lo que decís hoy Cafierito. Este no es un país de mierda. Mirá si lo sabré yo. Te voy a contar brevemente. Yo vengo de una Argentina donde el obrero era digno. Donde el tipo que laburaba era digno. Donde Pergamino tenía NAM de Pergamino. ¿Sabés qué hacían? Laburaba toda la ciudad fabricando ropa de trabajo porque había trabajo. Había fábricas. Ningún hombre hubiese permitido en ese momento que le regalen un plan porque tenían mucha dignidad. Que le fueron robando de a poco y se la terminaron de robar ustedes. Vos Cafiero, tu jefe y tu jefa. No, no, yo no puedo laburar con este pelotudo. Sáquenlo hasta que termine de acomodar. Mirá cómo quedó la cortina. Mirá cómo quedó esa cortina. No ves que sos un pelotudo. Terminá de mudarte y salís a la... ¿Se puede hacer esto? Qué fácil ya nos falta. Qué fácil es hacerme quedado como el horto. Aparte con esa camisa de la isla de la fantasía. Sí. Un avión. Hoy dice Cafierito como queriendo nos explicar cómo se nota que sos joven e imberbe. la Argentina le dijo a los chicos porque ahora llevan pibes para castigar. ¿Viste? No es un país de mierda. No. Es el mejor país del mundo que ustedes lo hicieron mierda. Vos Cafierito y tú todo tu plantel de gente lo hicieron mierda. Es el mejor país del mundo a los que Menem era peronista. Néstor era peronista. Cristina peronista. Alberto peronista. Isabelita peronista. López Rega peronista. Y si querés sumo y sigo y todos los sindicalistas peronistas. Pero claro que era un país maravilloso. Yo me acuerdo que ibas por la avenida Corrientes y podías dejar el auto abierto porque no te robaba nadie nada. Y después te comías una pizza con la familia después de poder pagar la entrada orgullosamente te comías una pizza con la familia y caminabas de noche mirando vidrieras por la calle Florida y no había problema Cafierito. Vos eras chico no habías nacido. No habías nacido. Vos no habías nacido. Pero es verdad que la Argentina es un país maravilloso. Si vos lo ves desde un avión y ves la hidrovía por ejemplo que ahora se la quedaron ustedes. La riqueza de la hidrovía. El río que tenemos que se lo están quedando ustedes como caja para hacer política. Pero claro hermano que era un país maravilloso. El Banco Nación no estaban los amigos. Y es más te digo que en el Banco Nación había lingote de oro tirado en el piso hasta que llegó Perón. El amigo de tu abuelo. Pero claro que era un país maravilloso. Es más a Isabel Perón que bailaba en un cabaret se la presentó Roberto Galán y lo llevaba a tu abuelo y se llevó el piano. Claro que era un país bárbaro Cafierito. Es un país bárbaro. Tenemos el mar, tenemos los campos que se quiere quedar Alberto con Vicentín y Cristina. A los que le dijeron miserables, a los campesinos. Es un país maravilloso, no es un país de mierda. Cafierito, los industriales antes, todo el mundo era industrial, todas las empresas se erradicaban en la Argentina. En la época de un gran presidente como Frondizi vinieron gigantes, hipermercados, esto parecía Estados Unidos, llegaban autos importados, importaban cosas, se abrieron fronteras. Era un país bárbaro, Cafierito. Es un país bárbaro. Si no hubiesen estado ustedes, esto sería un vergel, vos imagínate la Plaza de Mayo con los jubilados y las palomas, en cambio de tener toda esta mugre de tirabombas y tipos con morteros y 120 toneladas de piedras, pero por supuesto que era un país bárbaro. Mirá, Cafierito, me acuerdo, yo iba al colegio del Estado, colegio número 11, que era el Manuel del Grano, calle Francia al 200, después se mudó al 100, y los chicos de la Villa a la Cava, Cafierito, la misma que tu abuelo le hizo a los departamentos enfrente y estiró la Cava como 10 cuadras, la Villa, tenían el guardapolvo surcido, pero 10 de promedio, y se tenían que recibir porque sin sexto grado no laburaban, y ahorraban una monedita en la Caja Nacional de Ahorro Postal, y le daban de comer para el 9 de julio y el 25 de mayo a mí también, las Manón con una chocolatada, no tenían que ir los pibes a comer polenta, porque le habían robado el futuro casualmente, la gente que vos, porque no se explica por qué tu abuelo era rico y dueño del Hotel Libertador y otro hotel en Mendoza, y por qué la gente de la Villa a la Cava que ayudaba a tu abuelo que es tan bueno, que es tan pobre, claro que es un país maravilloso, la puta, ¿por qué te crees que no nos fuimos a Miami como quiera alguno? Porque todavía tenemos la celeste y blanca para pelear y sacarlos a ustedes, los que están haciendo mierda a la patria, los que nos robaron la vacuna, a ustedes, los que nos hicieron morir 100.000 argentinos, los que no nos atendemos en hospitales caros, en sanatorios caros, y hablamos de los pobres después como hizo Mayra Mendoza, pero claro que es un país maravilloso, ¿quién dijo que es un país de mierda? Ustedes son de mierda, no el país, te equivocaste pibe en el discurso, sos jovencito, tendrías que haber arrancado diciendo la Argentina es un país maravilloso a pesar de este gobierno de mierda, de mentiroso, de embustero, de sinvergüenza que nos quieren llevar a China, a Venezuela, a Cuba, a los peores países del mundo, te equivocás hijo, te equivocás, antes no se conocía el maoísmo, lo trajeron ustedes, los que hoy gobiernan con Cristina, antes éramos todos argentinos y sonraba a Belgrano, a San Martín, a Sarmiento, no a Néstor Kirchner, no era un país de payasos, Javierito, era un país de próceres, de héroes, de huemes, de hombres que pusieron los cojones por la libertad y echamos patadas en el culo a los realistas, pero ustedes están a los chinos, no, no, la Argentina es bárbara, la Argentina está llena de gauchos, de hombres hombres que plantan la soja para que ustedes se la roben, Cafierito, por eso dijo, sos joven todavía, pero no le tenés que decir a los chicos del colegio, dicen que la Argentina es un país de mí, es mentira, no, no, a esos chicos decirles, estamos robando el futuro, para Adel, nosotros, por hacer que las escuelas se vengan abajo, dejarlos sin clases por la pandemia, hacerlos brutos y que se pongan el guardapolvo en la mochilita de utilería para ir a escuchar lo que dice Cafierito, porque el colegio no hay a la vuelta, no, Cafierito, pibe, vos sos chico todavía, vos no sabés lo que hizo tu abuelo y a veces uno por respeto dice, tu abuelo fue un grande, puede ser, pero realmente vos sos mucho más chico que tu abuelo y por lo menos tu abuelo tenía kilómetros gastados en la política para contestarme a mí, pero vos sos un insolente, nadie dice que el país es de mierda, Cafierito, lo que decimos algunos periodistas es que Alberto Fernández, Cristina, vos y toda la cría lo están haciendo mierda, no dejaron piedra sobre piedra, le hicieron prender el fuego a la gente con la promesa de la tira de asado y se lo llenaron de polenta, hicieron al pobre muy pobre y a los ricos les chupan ustedes un huevo porque agarran todo y se van a Miami a blanquear guita, Cafierito, Cafierito, el problema no es de la Argentina, es quien lo conduce y ustedes lo chocaron y lo arruinaron, así que no hagas más esos discursos diciendo dicen que este es un país de mierda, la mierda son ustedes muchachos.